¡Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de YouTube! ¿Qué tal estáis? Soy Charly22 y vídeo hablando de mercado de fichajes. Y a ver, antes de mercado, decir varias cosas. Bueno, lo primero que hoy ha sido un día de muchos fichajes, de muchos acuerdos. O sea, hoy, por ejemplo, ha sido el acuerdo Kovacic, bueno, Chelsea-City por Mateo Kovacic. También Chelsea, por otro lado, con el Arsenal por Havertz. No, la verdad que hoy estoy pensando el Chelsea en su línea, o sea, muy protagonista del mercado de fichajes, o sea, en su línea. Ayer, por ejemplo, ficharon a Nkunku. O sea, muy protagonista el Chelsea del mercado de fichajes, por no variar. Y... bueno, por cierto, todas esas operaciones... es que no las pongo nunca en el canal, que por cierto, a la gente suscribiros, que es gratis, ¿vale? Fabrizio Romano, o sea, mi fuente... mi fuente siempre va a ser Fabrizio Romano. O sea, siempre. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Siempre. Y ha sido una semana en la que, bueno, está siendo una semana en la que, a nivel deporte, están pasando un montón de cosas, o sea... ¡Que están pasando cosas! Por ejemplo, otra cosita que tengo que decir antes. No he hecho vídeo hablando de la victoria de España en la Liga de Naciones porque... Bueno, lo primero, porque no tuve tiempo. Y lo segundo, porque... Tampoco considero la Liga de Naciones... No lo veo un trofeo a nivel Eurocopa, a nivel mundial... ¿Tiene permiso para decir eso legalmente? Por supuesto, me alegro. O sea, por supuesto, me ha alegrado mucho de generar a la selección un título. O sea, lógicamente. Pero... es eso. También lo veo de esa manera, la verdad. Lo veo de esa manera. Luego, por lo visto, también la cara mala del deporte. La cara mala, pues... Los gilipollas, vamos a decirlo así. Los gilipollas. Los gilipollas que van a los estadios, van a los recintos, simplemente a insultar. O sea, porque no tienen nada que hacer con sus vidas y se ponen a insultar. ¡Gilipollas! Por un lado, en el Wisin, que, por cierto, mi primo estuvo trabajando ese día en el Wisin, en el Segurata. A lo mejor alguno de esos lo ha echado a tomar por culo, a lo mejor. Bueno, pues... pues eso. Insultando a Gabi... bueno, insultando a Gabi, diciendo puta Barça, llamándole calvo al seleccionador... No sé, yo no estaba entendiendo nada, sinceramente. Luego, ayer, por lo visto, en la final de... en el último partido de la Liga Endesa, insultos racistas a un jugador del Barça. Que no me extrañaría, sinceramente, que hayan sido los mismos imbéciles que el día anterior en el Wisin estuvieran insultando a Gabi. No me extrañaría absolutamente nada. No me extrañaría para nada, sinceramente. O sea, desde luego... Es lo que digo muchas veces. Estamos involucionando como sociedad en vez de evolucionando. No sé, es la sensación mía que me da, la verdad. Es que ya digo, es que esa gente yo creo que no se merecen ni siquiera un vídeo. No, no, perdona, perdona. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Que te has ganado tu minuto de gloria. Pero bueno, ahora sí. Vídeo de hoy. Vídeo de hoy. Ilkay Gundogan fichado por el Barça. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Sinceramente, igual que he dicho... Bueno, igual que subí en su momento un vídeo hablando del fichaje de Jules Bellingham por el Madrid. Que bueno, ya se ha hecho oficial, ya ha sido su presentación y todo eso. Pues aquí digo lo mismo. Fichajazo por parte del Barça que a lo mejor alguno puede decir Bueno, pero es que ya tiene tres típicos tacos, no sé qué, ya tiene una edad. Sinceramente, en este caso... Hay algunos casos que sí, que la edad hay que tenerla en cuenta. Pero yo creo que en este caso es un... Es tipo Robert Lewandowski. O sea, que da igual la edad que tenga porque la calidad que tiene, la clase, la temporada que ha hecho con el City, yo creo que lo eclipsa absolutamente todo. Lo eclipsa absolutamente todo. Y bueno, la necesidad también del Barça. La necesidad también del Barça que, bueno, tanto esta temporada como la anterior se ha notado muchísimo la baja de Pedri. O sea, la baja de Pedri que se ha notado muchísimo. No había tanto juego, no había tanta combinación en zona de medios como cuando está Pedri. Pedri es vital en el centro del campo del Barça y cuando no ha estado se ha notado muchísimo, la verdad. Sí, ha habido partidos que el Barça ha conseguido sacar adelante, pero les ha costado mucho más. Y tener un tío como Gundogan, pues quieras que no, te suma muchísimo, tío. Te suma muchísimo. Ya digo, es que es del tipo de jugador que necesitaba el Barça. Es el tipo de jugador que necesitaba el Barça. Y si luego encima este jugador viene de sacarse el miembro en el City ganando un triplete. Ganando un triplete, ganando Premier, ganando la FA Cup. Que por cierto, muy clave en la final del FA Cup con un doblete. Que ya hice vídeo hablando de esa final ante el Manchester United. ¡Quiero visitas, chingada madre! Viene de ganar la Champions también. El City quería renovarlo. O sea, bueno, de hecho mismamente lo dijo Guardiola no hace demasiado que lo querían renovar. O sea, es que estas son las cosas por las que... Bueno, en el caso de Gundogan sí, se valora el fichaje por lo bueno que es, ¿no? Pero esto es otro plus. O sea, porque lo que dije, bueno, cuando el Barça fichó a Erich García, cuando fichó a Ferran. Lo difícil que es, que bueno, al final la gente del Barça no ha valorado eso una puta mierda. Pero es eso, lo difícil que es dar el salto de un equipo como el Manchester City. Que a día de hoy es el mejor equipo del mundo, porque es así. Vamos, ya me parecía el mejor equipo del mundo antes de ganar la Champions. Pero ya tras la final de la Champions se confirma. Lo más fácil era quedarse ahí. Y encima eso, porque en el City hubiese ganado más pasta que en el Barça, muy probablemente. A irte al Barça, que bueno, sí, ha ganado la Liga. Es verdad que el Barça ha ganado la Liga. Pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. O sea, para que el Barça llegue al nivel de un Manchester City todavía queda. Todavía queda. Va un poquito a poco subiendo el daño, pero todavía le queda. Para llegar a un equipo como el Manchester City. Y esas cosas, tío, yo pienso que hay que valorarlas. No se ha valorado con Ferran, no se ha valorado con Eric, con un Dogan. Ojalá que sí se valore. Ojalá que sí se valore. Y encima es que estamos hablando de que era el capitán. El capitán del Manchester City. No era un jugador cualquiera. No era un jugador cualquiera. Estamos hablando del capitán del Manchester City. El que levantó la Champions. Precisamente el jugador que levantó la Champions. Y ya digo, sinceramente, para mí es un fichajazo, tío. Para mí es un fichajazo. Ya digo, firma por, me parece que por tres temporadas. Me parece a mí, por tres temporadas. Y ahora mismo, pues, por lo que tengo visto, está Manto Gleman y Múnich. O sea, cuando estoy grabando este vídeo no es oficial todavía. Bueno, esto lo he hecho unas cuantas veces con Benzema. Me pasó lo mismo. No es oficial todavía, pero sí que ya un montón de medios ya están diciendo lo mismo. De que Mundo Gant finalmente ha decidido el Barça. Ya digo, había varias opciones. Estaba la opción de renovar con el City. La opción del Barça. El Arsenal también lo quería. Arabia. Que bueno, Arabia esta temporada se ha propuesto fichar a todo Cristo. O sea, es así. Bueno, fichar a todo Cristo y fichar a todo jugador del Chelsea. Porque están fichando a medio Chelsea. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, que Mundo Gant, lo que quiero decir, que tenía ofertas. Pero parece que finalmente ha escogido la oferta del Barça. Y ya digo, no he hecho vídeo antes porque, vamos, había muchas dudas. Había muchas dudas porque sí, se hablaba de que descartó a Arabia porque quiere seguir jugando a Europa. El Arsenal, sí, estaba la opción del Arsenal, pero simplemente una opción. Y sobre todo se hablaba de que era o City o Barça. De que era o City o Barça. Había momentos en los que parecía que estaba hecho con el Barça. Luego ha habido también unos momentos que parecía de que, ojo, que lo mismo renueva con el City. Por eso no he hecho vídeo, vamos, no he hecho vídeo estos días porque no parecía tan clara la decisión. Y hombre, veo normal que la decisión no fuera tan clara. Porque, claro, está en el equipo que está y viene de ganar lo que ha ganado. O sea, y que quiere seguir contando con él. O sea, veo normal que Mundo Gant tuviera dudas. Se habla también de que la familia quería Barcelona. Y que yo creo que ese ha podido ser un factor clave. Y se habla también de que, por lo que no se ha podido esta decisión tomarla antes. No porque Mundo Gant no quisiera Barcelona, sino por lo de siempre. Por lo de siempre que pasa con el Barça desde hace ya unas temporadas. Las famosas garantías de ser inscrito. O sea... Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Tenía esa, digamos, dudilla. Esa duda Mundo Gant era por lo que no terminaba de dar el sí definitivo al Barça. Por lo del tema de su inscripción. Ya también parece que varios medios están diciendo eso. Que no va a tener problema en que sea suscrito. De que sea suscrito. Y va a decir, sí. Se está suscrito al canal de Mundo Gant también. Suscribiros, gente. La familia de dos Charlies. Que eso. Que inscrito. Inscrito. Y ya parece que sí. Ya un montón de gente está diciendo lo mismo. Ya parece que se va a dar la operación. Y ya digo. Ya para terminar el vídeo. Una vez más lo digo. Fichajazo por parte del Barça. O sea, también se ha hablado la semana pasada de Vito Roque. Que ya digo. No he hecho vídeo de Vito Roque porque es que no he visto jugar a Vito Roque. O sea, no veo el fútbol brasileño. Así que no voy a hacer vídeo de un jugador que no he visto jugar. Así que, pues. No sé eso. O sea, que bueno. Ya sé. Poco a poco se va empezando a animar el mercado del Barça. Inigo Martínez fue el primero. El segundo. Yo no sé. Debería decir si el segundo ha sido Vito Roque o no. Y Gundogan entre el segundo y el tercero está la cosa. Lo que sí que le va haciendo falta al Barça acelerar con el tema de las salidas. Eso sí que le va haciendo falta bastante urgente. Eso sí. Así que bueno. Dejo este breve vídeo hasta aquí. Ya digo. Enhorabuena a los culés por el tremendo jugador que se han llevado. Sinceramente. Muy necesario. Vuelvo a repetir. Para ese centro del campo. Muy necesario. La verdad. Así que bueno. Dejo el vídeo hasta aquí. Vale, gente. Like si os ha gustado. Y para más vídeos. Un saludo. Chao.